¿Qué tal, videovidentes? Bueno, hoy les traigo una cámara fotográfica profesional que era de mi padre Esta es para hacer imágenes en 6x6, no es 35mm Si mal no recuerdo es 120mm el rollo que llevaba esta No es, obviamente, es analógica, no es digital esta cámara Y era con las que se hacen imágenes profesionales Sobre todo para lo que es publicidad y para publicidad gráfica me refiero Y todo lo que es moda, muy muy utilizada Aquí, a ver si puedo con una mano, ahí abrí Aquí va el rollo, que es de película sensible Pero repito, no es 35mm, si mal no recuerdo es 120mm Ahí lo dice, ¿ven? 120mm Ven que es un rollo mucho más largo Se carga aquí, se recarga, entonces cuando uno va abominando va pasando Y esta es 6x6, es la imagen que ofrece Es mucho más grande que, obviamente, las de tres cámaras comunes de 35mm El origen de esta cámara es japonesa Tiene un montón de accesorios que vamos a ver muy por arriba Pero tiene una particularidad todas estas cámaras Y es que el visor está por aquí arriba Entonces uno ve la imagen aquí proyectada como si fuera un televisorcito, vamos a decir Pero porque aquí hay un juego de espejos Y ven también que tiene dos lentes, no uno Uno es donde se forma la imagen que uno ve Y la otra la que va a formar la imagen sobre la película Con esto uno puede, digamos, cambiar la distancia focal Que tiene como un fuelle Pero los japoneses ya han hecho, digamos, accesorios Aquí en estas cajitas, bueno, viene El lente que está puesto se llama normal Aquí después tenemos un teleobjetivo Que es para, digamos, imágenes muy lejanas Para acercar, ¿sí? Es mucho más potente Y aquí tenemos otro lente Aquí está Fuera, ¿no? No está colocado Pero se cambian estos lentes Se puede poner un teleobjetivo O esto que es un gran angular ¿A qué se denomina gran angular? Bueno, es un lente que abre Distorsiona un poco la imagen Pero abre mucho el foco, ¿sí? Muy amplia Se usa para imágenes más que nada Artística, ¿sí? Porque deforma un poco la imagen Bueno, estos son accesorios para Como las cámaras muy pesadas Imaginan que cuando uno está haciendo sesiones de fotos Yo le calculo casi dos kilos Debe pesar de esto Y sin los accesorios puestos, ¿no? Solo tiene los lentes El lente, ¿no? Pero son dos Esto es para llevarla, ¿sí? Aquí tiene una manija para llevarla Y tomarla de aquí, ¿sí? Y la cámara está montada aquí Es mucho más fácil manipularla, ¿no? Y más firme Y este es algo similar Nada más que lateral Y tiene el disparador incorporado, ¿sí? Se conecta esto al disparador Y aquí tiene Aquí lateralmente tiene Para que Ahí Para producir el disparo, ¿sí? Si ustedes ven A ver la punta Vamos a ponerlo De costado Lo voy a oprimir ¿Ven que sale eso? Bueno, eso Oprime El disparador, ¿sí? Esto es otro accesorio Entonces ya vimos Los lentes Teleobjetivo Gran angular Y normal que está puesto Ahora, bien Yo dije que El ocular, vamos a decir Por donde nosotros vemos la imagen Es esta pantallita Pero tiene accesorio Si la queremos Tener un ocular Como una cámara Común de 35 milímetros Tenemos este accesorio ¿Sí? Ven que por ahí podemos Mira, entonces Se coloca aquí ¿Sí? Yo la coloqué así nomás, ¿no? Ahora Tengo una sola mano Se ajusta aquí Y se puede ver la imagen Que se forma Por ahí ¿Sí? Ese sería el ocular ¿Ven que llega? Ahí Está enfocando ese capó ¿Sí? Que era de un Un auto a miniatura Un Ford Falcon ¿Sí? Un capó de un Ford Falcon Bueno Ven No sé si se llega a ver Obviamente no puedo hacer mucho foco Pero bueno Estoy viendo esa imagen ¿No? Que es lo que está enfocando la cámara Lo está haciendo por Ustedes fíjense Que yo le estoy poniendo el dedo Delante del lente Y mi dedo no se ve Porque estoy poniendo el dedo Delante del lente inferior ¿Sí? Que es el que forma la imagen ¿Sí? Este lente Que es el que forma la imagen En la película Mientras que lo que estamos viendo Es por este lente Ahora, fíjense Vamos a seguir viendo La imagen De intentar enfocar ahí El capó del auto Y voy a poner el dedo En el lente superior ¿Sí? ¿Ven cómo la imagen desaparece? Porque está mi dedo ahora Ahí lo saqué Y vuelve a aparecer O sea que son dos lentes Completamente separados Este es un accesorio Entonces Este sería para contener Como un ocular Como una cámara Como Lo puse así nomás Ya les digo Lo apoyé No lo coloqué Ni lo Esto tiene un ajuste ¿No? Y después tenemos otro accesorio Este Que Nos permite Cuando hay mucha luz Colocar el ojo aquí Y entonces Vemos ¿Sí? La imagen que se forma Ahí Ahí tienen ¿Ves? Estamos viendo La misma imagen El capó de ¿Sí? No hace mucho foco Pero bueno Este Y entonces Podemos ver desde arriba Son accesorios Que Para el que hace Muchas fotografías Imagínense Que Es más cómodo ¿No? Hoy en día Todo esto está superado Porque Hoy se usa Digamos Las cámaras digitales Que prácticamente Filman Porque disparan Tandas De Digamos De Exposiciones Una detrás de otra Estas no se usaban En Periodismo deportivo Por ejemplo ¿No? Ahí siempre se usaron Las 35 milímetros Incluso cuando eran Analógicas Ya eran motorizadas O sea que Prácticamente Hacían Dos o tres disparos A la misma Digamos Una velocidad tal Que la imagen Prácticamente no difería Pero es lógico Porque se usaba En Deporte Entonces Si teníamos que Sacar la foto De una pelota Entrando en un arco Por ejemplo Desde que El El jugador Pateaba O un auto de carrera Sobrepasando a otro Era lógico Que se usara Ese sistema ¿No? Así que bueno Espero que haya sido Desagado Aquellos que les gusta La fotografía A la vieja escuela Seguramente Le va a interesar Yo siempre repito Que yo no soy Fotógrafo profesional Mi padre lo era Yo aprendí Poco y nada Con él Porque a mí Lo que me interesaba Eran las técnicas De revelado Las máquinas En sí Todos los mecanismos Más que la fotografía En sí Me interesaban Cómo se formaba La imagen Toda la parte De física Que hay detrás De esto De óptica Todo lo que eran Los químicos Revelados Bueno Los tipos de papeles Que había Las ampliaciones Se hacían sobre un papel Sensible No solo se revelaba La película Sino también Las copias De papel Así que bueno Es todo Historia pasada Obviamente Tengo mis años Encima Esto lo hacía Ya como tenía Ocho Diez años Hasta los quince Lo habré hecho Tenía mis máquinas Que alguna anda por ahí Pero eran Súper básicas Porque ya Vuelvo a repetir A mí me gustaba Todo lo que había detrás De la tecnología Más que de la fotografía En sí Así que bueno Este fue otro video Para entretenerlos un poco Cualquier pregunta Que tengan Me la dejan En los comentarios En la caja de comentarios E intentaré responderla Porque vuelvo a repetir Si hoy día Tengo que usar esta cámara Para sacar fotos Estaría un rato largo Porque yo siempre Usé treinta y cinco milímetros O ciento diez milímetros Que es una Tipo pocket Y entonces No me interioricé Digamos Obviamente Con un poco de paciencia Y con tesón Lo lograría ¿No? Pero No estoy práctico En este El uso de esta máquina Que era De mi padre Así que bueno Saludos Y hasta el próximo